en el cual te voy a enseñar a como poner o como hacer los signos de admiración en tu teclado bueno bien fácil y bien sencillo primeramente lo que tu tienes que hacer es simplemente buscar la tecla control a mano izquierda abajo en la esquinita esa esta de aquí, esta de aquí mira ok, no vamos a presionar esa sino que nos vamos a ir a la tecla shift si tu conoces la tecla shift pues simplemente esa es la que vamos a utilizar para los que no conozcan pues es la que esta arribita de control ok, que se llama la de mayus o que se llama shift o simplemente en tu teclado que esta como una punta flecha apuntando hacia arriba vale entonces vamos a presionar esa y automáticamente y juntos y al mismo tiempo vamos a presionar el numero uno de los números que nosotros tenemos aquí arriba no los que tenemos acá, estos que tenemos aquí arriba ok entonces presionamos la tecla shift y presionamos el numero uno y nos abrirá lo que es el signo de admiración ok entonces esto es a modo abierto para modo cerrado vamos a hacer lo mismo presionamos la tecla de shift que es la que esta arribita de control y la tecla uno para poder cerrar lo que es el lo que es el signo de admiración vale y pues esto seria todo de este video tutorial y pues esto es lo que es el 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 que es el